Música No hay un jardín tan florido en mi Colombia querida Que sea más natural como los hay en Guainía Su flora insignia principal por todos es conocida Son estrellas que cayeron y allí formaron la iniridad Se da en bancos de sabana sus pétalos son semillas No nacen en otra parte pues Dios lo dispuso un día Que solo cayera luceros en las tierras del Guainía Se da en bancos de sabana sus pétalos son semillas No nacen en otra parte pues Dios lo dispuso un día Que solo cayera luceros en las tierras del Guainía Música 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 Esta flor tuvo princesa una doncella muy linda A ella le dieron gusana una mática que hechiza Quisieron ligar su amor de una forma clandestina Pero ella subió a un gran cerro donde jamás la tocaría Música Desde aquí la princesita gobierna con alegría Ibiza variadas flores en la selva la serranía Y ese río que se desplaza por entre rocas tan finas Que lleva el nombre de un pueblo y de una flor Mi flor de iniridad Desde allí la princesita gobierna con alegría Ibiza variadas flores en la selva la serranía Y ese río que se desplaza por entre rocas tan finas Que lleva el nombre de un pueblo y de una flor Mi flor de iniridad Música Música Música